Ya me voy, ya me despido A tu forma de amar, siento que no me acomodo Porque yo me entrego todo, tú nomás a la mitad El amor con el amor, todos dicen que se paga Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada La cuenta vamos haciendo, cuando te salgo bebiendo Si me debes o te debo, yo me voy lejos de ti Tú no me puedes pagar, con tu pobre amor barato Con él no pagas ni el rato, que a tu lado me perdí El amor con el amor, todos dicen que se paga Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada La cuenta vamos haciendo, cuando te salgo bebiendo Si me debes o te debo, yo me voy lejos de ti Tú no me puedes pagar, con tu pobre amor barato Con él no pagas ni el rato, que a tu lado me perdí Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada Con él no pagas ni el rato, que a tu lado me perdí Y yo te quiero pagar, aunque no te debo nada Con él no pagas ni el rato, que a tu lado me perdí Gracias por ver el video.